Y, bueno, el Ministro de Ecosocialismo me hizo una propuesta que aprobé para poder aprovechar estos días de la Semana Santa. Los muchachos salen libres, no van a tener clases desde el viernes, ¿verdad? Quiere decir que los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de abril son días libres en el marco educativo, ¿verdad? Y jueves, viernes, sábado y domingo es en sí la Semana Santa. Son días llamados feriados en el calendario, ¿verdad? Y, bueno, yo acabo de aprobar un conjunto de recursos para las obras preventivas preparándonos para la lluvia y para obras correctivas y de expansión de los servicios de agua. Y como esta es la mejor semana y el mejor periodo, yo he decidido firmar un decreto que va a ser publicado en las próximas horas para decretar días feriados para todos los trabajadores públicos del país lunes, martes y miércoles de la próxima semana, 10, 11 y 12 de abril, para poder aprovechar toda la Semana Santa para todas estas obras a nivel preventivo para la lluvia, a nivel del servicio de agua y causar la menor molestia. El año pasado lo hicimos mucho más fuerte por, bueno, motivo de la electricidad y del Guri, ¿no?, de la sequía. Hace un año teníamos jueves y viernes librados, tanto de clases como de trabajo de todos los trabajadores públicos del país, ¿se acuerdan? Y además, bueno, compartimos toda la Semana Santa, lo cual nos permitió en momento crítico de la Semana Santa, muy crítico, hacer un ahorro sustancial en el momento. Así que le agradezco al Ministro de Ecosocialismo y Agua, me ha hecho esta propuesta, y he aprobado decretar días feriados para todos los trabajadores públicos del país, el lunes, 10, martes, 11 y miércoles, 12 de la Semana Santa, para que lo aprovechen integralmente con la familia Búho y con todos los trabajadores del país. Se lo merecen, además. Y nos permite entrarle a un conjunto de obras con mayor tranquilidad, mayor profundidad. Vicepresidente de Obras Públicas y Transporte, Ricardo Molino.